Hola, soy Mariluz Urbaga y este 29 de octubre los invito a que me acompañen con su voto a la Asamblea Departamental Cambio Radical 71. El amor es por la equidad, hace palabras, se habla con los hechos, pa' que la minoría obtenga sus derechos. Por el indígena, por el azul y la mujer, porque la educación se pueda fortalecer. De la mano con los docentes, que las escuelas mejoren en el ambiente, fomentando la cultura y tradición, y al ladito se le asista con rehabilitación. ¿Y cómo está la gente? La gente está clara. Vota por Mariluz. Ella es tu candidata. De Cambio Radical, el 71, para impulsar el progreso de los mayunos. Mariluz, Mariluz, el 71. Cambio Radical, el 71. Marca la Asamblea, el 71, para impulsar el progreso de los mayunos. Por la educación, el 71. Calidad en la salud, el 71. Defendiendo a la mujer, el 71. Cambio Radical, el 71. ¿Y cómo está la gente? La gente está clara. Vota por Mariluz. Ella es tu candidata. De Cambio Radical, el 71, para impulsar el progreso de los mayunos. Soy una mujer que con hechos ha demostrado gran liderazgo y gestión en el Valle del Cauca. Marca la Asamblea, el 71, para impulsar el progreso de los mayunos.